Eh, señores, aquí, no, eso no importa, eh, eso no importa que usted sea artista, usted es una persona, un humano, cualquiera, este domingo fue apresado el artista urbano Dalis Pérez, mejor conocido como Secreto, el famoso biberón, en un video que circula en las redes sociales, tenemos el video por ahí que muestra el momento justo cuando agentes de la policía apresaron al artista urbano. Vamos a ver el video por ahí, al parecer en una redada, Secreto se le identificó supuestamente, pero aún así se lo llevaron detenido, vamos a ver el video por favor, eh, no, no, porque ustedes piensan que un artista cae preso, un artista cae preso igualito. Claro. Eh, porque ustedes me llevaron a Nato Flow, me llevaron a mí sin hacer nada. Sin hacer nada, eh. Eh, que será, eh. O sea, a ver cómo fue. Que el papá secreto iba en una pasodoladera, o sea, lo encontraron, no, móntalo, no vamos. No, yo soy secreto, no, móntalo. No importa, secreto. Hay que arreglar para todo el mundo. Claro. Secreto o en público, como quiera. Pero hay que tener cuidado porque a veces toda gente policial quieren hacer ejemplo con la figura pública y a veces tratan de una manera, tú me entiendes. Que no es adecuada, pero a la media hora o a la hora ya habían aceptado secreto, él lo publicó y ese tipo de cosas. Pero hay que tener cuidado con eso. Claro. Porque ustedes saben cómo son las cosas y el entretenimiento. Hay policías que a veces quieren buscar sonidos. Recordemos con sujeto una vez que lo metieron en un lío por estar relajando con él y sujeto tuvo que hacerse un día preso por una policía estar relajando con él. Y él le habló de una manera jocosa que se vio como que fue más allá, fueron a buscar al hombre preso el otro día. Cuando usted es un artista, tiene que tener cuidado. Sí. Con la policía, porque la policía, no, vámonos de una vez porque usted sea fulano. Se lo llevan más rápido si usted es un artista. Lo que pasa a los artistas de aquí se pegan de un día para otro es que le falta educación y manejo. Porque ellos entienden que tener dinero y ser una figura, ya con eso basta para burlar las autoridades. Ay, pero secreto no se pegó de un día para otro. No, pero no te hablo solamente de él. Él porque fue el hecho de hoy, pero aquí hay gente. El secreto es uno de los mejores manejados. Claro, pero hay que ver el momento. Porque tú puedes ser Eddie Herrera y si en el momento le hablaste más al comandante, te jodiste. Te jodiste. ¿Me entiendes? Y pierdes tú. Es el momento que habla. Es así. Si usted se pasó de fresco, va a llevar su... No, 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 no se vio que él estaba como alterado. ¿Y por qué lo llevaron por algo? ¿Lo llevaron? Seguro por macarillas o papeles o algo. Supuestamente él andaba en el medio una hora ya que no se... No, porque si una pasora usted la apretase. Usted, amigo, es secreto y secreto. Présteme la pasora. Usted le va... No, secreto, espérate que yo te voy a pasar los papeles. No, mira, pues fue... No, tiene papeles, vámonos. Y ya. Porque es una falta. Es una falta. Por algo lo llevaron, pero no fue por una indisciplina, porque secreto no es así. Secreto, una persona... Yo sé que por algo se lo llevaron. Se lo llevan por una falta, quizás no tenía los papeles. La macarilla. Tenía muchas personas aglomeradas y eso. No, no, él andaba en la calle normal. Él estaba dando una vuelta, era una pasola, no sé. Pero lo llevaron fue por eso. Algo ahí de la macarilla, no tenía los papeles. Le mandaba a la hora allá, que no se podía transitar. Recordemos que en la capital es otro horario. Es temprano. Y aquí todavía, como hemos manejado bien el COVID. Sí, supuestamente. Y hay muchas vacunas. Sí, hay muchos vacunados. Y se eliminaron los teteos. Aquí no se hace en teteo ya. Que no se hace. Que también hay que... No, no se supone que no. Que no se hace. Se supone que no. Si no estamos metidos en las provincias. No se sabe de eso. Pero el secreto paga una payola buena aquí. No, muchachos. Sí, que no. Recordar que el secreto, aquí estamos contando lo bueno, lo mucho y malo de eso. Pero recordemos que el secreto es uno de los altitas que ha habido accidentes en la calle y ha montado el accidentado en su guagua y se lo ha llevado a un hospital también. Una persona, tú me entiendes. Sí, tiene un buen corazón. Se dice lo malo, pero también hay que... En este tipo de situaciones siempre hay que recordar lo bueno. El secreto es una persona que ha aportado muchísimo a la población. Ahí está el video. Vamos a ver qué fue lo que pasó. El libro de tránsito es hasta las 9, señores. Ay, Dios. Ah, por eso se veía tranquilo. Claro. Yo me llegó al cuate y comenzaba a tirar esa foto con él. Un mitángulo secreto. Una chercha. No, es así. El secreto es una persona disciplinada. Y muchos de los muchachos también. Para todo el mundo. No, usted como figura de ponerle ejemplo. Claro. Porque aquí los artistas son los menos indicados para romper las reglas. Porque mientras Mike Coviz alarga, menos fieste yo hacen. Así es. ¿Entiendo yo? Claro, claro. Lo hacen más. Hay que ver cómo está neto, que necesita pegado eso. Parece que hoy va a durar mi año. Está blindado. Vámonos al sondeo.